Bueno, mi nombre es Abigail Quispe Quiroga y vengo de la ciudad de Potosí. ¿Cómo te encuentras para esta convocatoria? Pues muy bien, ya que me eligieron, o bueno, fui convocada para la Sub-17. ¿Cuál es tu expectativa para el sudamericano Sub-17? Bueno, mi expectativa sería ir y traer buenos resultados, personalmente dar todo en la cancha. ¿Qué le dirías a la hinchada de Bolivia? Pues decirles que nos den todo su apoyo y que siempre nos estén apoyando ahí.